Hola, soy Nelly Cortés de La Paz, Bolivia. Soy directora del Centro Cultural Alfeo Domínguez, fundada en 1980. Dedicados a la promoción y a la investigación de la danza folclórica de Bolivia. Les queremos invitar en esta oportunidad para una conversación con el maestro César Monroy sobre el tema de la danza folclórica escénica y las entradas folclóricas en Bolivia. Es un gusto saludarlos nuevamente. Estamos en el 35 Foro Latinoamericano de Expertos en Danza. 35 años, 35 foros en este 2021. En esta oportunidad tenemos a una gran amiga, una persona que admiramos muchísimo, una de las grandes maestras de Bolivia, boliviana ella, la maestra Nelly Cortés. Con ella vamos a hablar un rato sobre la danza folclórica escénica y entradas folclóricas. Vamos a ver las diferencias, vamos a ver las similitudes. Maestra Nelly, ¿cómo está? Un saludo especial, César, y un agradecimiento por invitarme a participar del foro. Al foro lo conocemos desde hace tantos años, hemos participado en algún momento. Entonces, para mí es una alegría poder compartir este momento contigo. Gracias, maestra. Maestra, ¿cuál es la diferencia y cuáles son las similitudes entre una danza folclórica pensada para la escena, puesta para la escena, y lo que en Bolivia se conoce como entradas folclóricas? Explíquenos un poco los dos conceptos para que hablemos un ratito al respecto. Sí, en algún momento yo tuve la iniciativa, diríamos, de ir viendo cuál era el trabajo que realizábamos, porque había en mi país algunas críticas al respecto de decir que las danzas que se presentaban en el teatro eran una copia o una mala copia de lo que se estaba haciendo en las entradas. Para poner en contexto, habría que decir que las entradas folclóricas de Bolivia son momentos muy especiales, especialmente en los inicios, donde se inició en Oruro, que justamente ha sido declarado patrimonio de la humanidad, por todo el trabajo que se ha realizado en esta instancia. Esta es una entrada, y lo que conocen en otros países pasa a calle o un desfile folclórico. Ah, un desfile folclórico, porque para nosotros en Colombia el concepto de entrada folclórica no aplica. Entonces, es un desfile como si fuera una comparsa que va por la calle desfilando los grupos. Ya, muy bien, esas son una entrada folclórica, qué bien. Y se llaman, los grupos se llaman fraternidades. La característica especial de estos grupos es que no son 100 personas, ¿no? O sea, pueden ser de 100 a 1.000 personas con facilidad, cada fraternidad. ¿Cada una? Cada fraternidad. Entonces, la fraternidad se presenta con bandas metálicas especialmente. También hay danzas autóctonas, ¿no? Las danzas autóctonas se presentan con tropa de músicos con instrumentos nativos. Y también hay de criollos, que es lo menos, ¿no? Lo más grande que se ve son las bandas metálicas. Entonces, una... Pero, maestra, maestra, discúlpeme. ¿Usted dijo la palabra criollo? Bueno, se utiliza criollo cuando se trabaja con... O sea, los instrumentos autóctonos generalmente son los de viento. La tarca, la quena, la zampoña, ¿no es cierto? Entonces, el moseño, que hay varios instrumentos nativos, hechos a mano por la gente, que lo tiene desde años. Y la danza, perdón, la orquesta criolla utiliza instrumentos que han sido traídos de España o que han sido una combinación de los españoles. Es decir, se utiliza charangos, que es como una guitarra más pequeñita, con más cuerdas, y la guitarra. Entonces, con eso se hace, son varios músicos que tienen que entrar, porque en la calle se dispersa el sonido. Por eso es más importante que haya la banda en estos desfiles, ¿no? Y es lo que más se ve. Y como decíamos, ¿no? Entonces, esta banda metálica se intercala entre los mil participantes que bailan en tropas, en grupos, que pueden ir en filas en la calle, digamos, como seis filas, ¿no es cierto? Y cada grupo tiene más o menos, cada partecita, digamos, de la fraternidad, tiene como 300 personas y va una banda, otras 300 personas y va otra banda, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera todos pueden oír la banda. Si no, la banda, si vendría al final o estuviera al principio, mucha gente se quedaría sin oír la música. Y eso que la música también, la banda misma, cada banda que se presenta, tiene más o menos unas 50, 70 personas, ¿no es cierto? ¿Cada banda? Cada banda, porque tiene todos los instrumentos, ¿no? De metal. ¿Cuántas confraternidades o fraternidades es que se dice participan? Cada una tiene muchas, muchas personas, ¿y cuántas participan promedio? Promedio participan como unas 56, 60 compasas. La más grande entrada que tenemos, la que ha sido declarada patrimonio, a pesar de que tenemos dos entradas que han sido declaradas patrimonio, que es la entrada de Oruro del Carnaval, que está dedicada a la Virgen de Socavón, por un lado, y por otro lado al Dios Guarigo, a las minas, ¿no? Y en el otro campo tenemos en La Paz, en la entrada del Gran Poder, del Señor del Gran Poder. Entonces, en cada una de estas entradas hay así 50 o 60 confraternidades que se presentan. Entonces, si nosotros hacemos una multiplicación, tendríamos, ¿no es cierto?, de mil personas, ¿no es cierto?, cada fraternidad más o menos, como un término medio, tendríamos como unas 70.000, 80.000 personas participando bailando. ¿Bailando y tocando? Bailando y tocando, y más los músicos, sí, facilito llegamos a 10.000, a 15.000 bailarines. ¿Cuánto dura una entrada esa, desde que inicia, hasta que todo el día, o cuánto tiempo? Ahora ha ido creciendo justamente por la cantidad que ha ido aumentando. Entonces, tenemos que la entrada puede durar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la mañana del día siguiente. ¿Todo el día y toda la noche? Ahora, obviamente hay danzas que se repiten, ¿no? Por ejemplo, puede haber de la morenada, por dar un nombre, es una danza que utiliza bastante gente y es un poco lenta en su recorrido. Entonces, pueden haber unas 5, 8 o 10 morenadas. Ajá. O 10 compasas de caporales. Ya. Entonces, y no van juntas, van intercaladas. Puede ir una morenada, después un caporal, después viene el pincu, después viene la diablada, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego se van repitiendo, pero de manera distanciada. No van al mismo tiempo, dos fraternidades de morenada no van nunca juntas. Maestra, en Oruro, por ejemplo, ¿llegan todas las confraternidades o las fraternidades, llegan de todo el país o son de Oruro y de sus regiones cercanas? Se ha dado un fenómeno bien interesante. En un principio, todas las fraternidades eran de Oruro. Fraternidades. Y la entrada era pequeñita, ¿no? ¿No es cierto? La entrada tiene más o menos como unos 80, 100 años, ¿no? De tradición. De tradición, más o menos. Entonces, poco a poco ha ido creciendo de tal manera que las mismas fraternidades han ido creando como sucursales en cada departamento. Como colonias, que llamamos aquí. Tenemos, digamos, los caporales. La comparsa de la fraternidad de caporales San Simón, por decir un nombre, es una de las más famosas, digamos, ¿no? Entonces, tiene su bloque de Cochabamba, su bloque de Santa Cruz, su bloque de La Paz. Entonces, todas ellas con su banda, ¿no? Entran de colonias. Entonces, realmente es increíble, ¿no? La cantidad de gente que se reúne es increíble. Por eso es una instancia económica, social y también de reverencia a algún santo o alguna situación. Últimamente, en los últimos 20 años, se ha dado también otro fenómeno que es las entradas que ya no responden a una cuestión patronal, sino a cuestiones de estudio, ¿no? O sea, a las universidades. Se llaman las entradas universitarias. Pero, ¿esas universitarias van juntas con las tradicionales o esa es otra parte? Son fechas diferentes. Por ejemplo, en La Paz se hace por el día de la autonomía de la universidad. Entonces, se hace en julio, ¿no es cierto? Y ahí todas las facultades presentan a una danza y también presentan danzas, ¿no? Y el número de personas a veces es menos, puede llegar a 500, 400, no llega a 1.000, pero es una gran cantidad. Y se realiza en varios departamentos de Bolivia, la entrada universitaria. Y, como digo, no responden a una situación patronal o de creencias, simplemente es hacer una exposición de la cultura de Bolivia, ¿no? Entonces, como se podrá observar, tenemos entradas folclóricas, tenemos en Bolivia, en todos los departamentos. Ah, en todos, no solamente en La Paz y Oruro. Ya no es solamente en La Paz y Oruro. Como digo, son patronales en algunos lugares, en Cochabamba tenemos la Virgen de Urcupiña, en Sucre tenemos la Virgen de Guadalupe, ¿no es cierto? Y en cada barrio, en La Paz, se hace su entrada. El barrio de Calacoto, por decir, el barrio de San Antonio, el barrio de Villa de Fátima, en su fecha de aniversario del barrio tiene su entrada folclórica por el barrio. No cruza la ciudad. La entrada de gran poder de La Paz, que ha sido declarada también Patrimonio de la Humanidad, tiene recorrido por toda la ciudad. O sea, es un poco de la ciudad, ¿no? La de Oruro igual, recorre toda la ciudad. Y el recorrido de cada fraternidad puede durar de cuatro a cinco horas, porque son como, qué sé yo, cinco o seis kilómetros que tienen que recorrer bailando. Es danza de recorrido. Y esa es una de las diferencias más importantes con la escena. En la escena tenemos un grupo que puede ir de individual, una pareja, tres parejas, hasta diez parejas, dependiendo del tamaño del escenario, ¿no es cierto? Pero ese es el límite que se tiene para la escena. Y es una gran diferencia. Ya, 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 ya entramos. De diez parejas de veinte personas o mil, ¿no es cierto? Claro. El desarrollo que se realiza en cada una de las instancias es totalmente diferente. Ajá. Ya entramos, maestras, ya entramos de la entrada, entramos, bueno, de las entradas, estábamos hablando de las entradas, que son desfiles de fraternidades, a la puesta en escena. Vamos a coger el ejemplo de los caporales. Los caporales también son parte de las entradas folclóricas, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué pasa con los caporales por coger una sola danza cuando suben a la escena, a un escenario donde hay una tarima, donde hay un público, donde hay un teatro cerrado? ¿Cómo se transforma? Definitivamente, solo que la gente se ponga a pensar en la idea de que en un grupo son cien, doscientos en cada bloque o son mil en total, y tener a diez personas o doce personas haciendo un trabajo coreográfico. Entonces, ya la palabra coreográfico ya nos cambia la figura. No es que en la calle no se haga una pequeña coreografía, pero es más de recorrido, ¿no es cierto? Hay una cantidad de pasos que van cambiando. Cada tanto van cambiando los pasos, pero no se hace una coreografía así, en el sitio fijo, no se permite, porque el recorrido tiene que ir avanzando. Mientras que en la escena se hace una coreografía. Ah, muy bien. Es como cuando tomamos un hecho folclórico del, ya sea de la entrada, o ya sea, digamos, vamos a hablar de una danza que es muy tradicional en La Paz, es el cantus. Es una danza que es de un lugar donde están los callahuayas, que son los doctores que curan con hierbas. En ese lugar se bailan cantos, ¿no es cierto? Y tienen un determinado vestuario, la música autófona, etcétera. Ese mismo hecho folclórico lo recorre la entrada y lo traduce en calles que van recorriendo. En la escena, ese mismo hecho folclórico se recoge y se lo lleva a la escena y se le pone una coreografía acorde con el ritual. Porque el ritual es la cura de las enfermedades y tiene relación con los callahuayas. Entonces, hay como una cultura específica y un hecho concreto que se va a demostrar en la escena. Mientras que eso no sucede en la entrada folclórica. Se convierte en una danza desde corrido. Veo que usted dice entrada folclórica y le dice puesta en escena, pero no le pone la palabra folclórica. ¿La escena pierde la coherencia folclórica, la tradición cuando se pone en la escena? ¿O es otra forma de llevar a la...? Es otra forma. Pero sigue siendo folclórica. Es coherencia porque tiene coreografía, pero se convierte en proyección folclórica. Ah, en proyección. También eso podría ser una similitud con las entradas en la medida que hay danzas que han sido coreografizadas para la entrada folclórica. Entonces, también hay prevención folclórica, es una de las similitudes. Hay prevención folclórica más fuerte en el escenario, pero también se puede dar en algunos casos, incluido el caporal. El caporal, ¿por qué? Y tú conoces, querido César, el caporal porque lo hemos llevado varias veces. Entonces, ahí vemos a la cholita paseña. La cholita paseña original tiene la pollera hasta casi media canilla, dependiendo, ¿no? Hasta media canilla. Y tiene una cantidad de enaguas, que son los encajes abajo, ¿no es cierto? Y la cholita del caporal tiene una pollerita que no le pasa, digamos, o sea, es sumamente pequeñita, ¿no? Como una minifalda. Como una minifalda, exactamente. Una minifalda trae. Igual que tiene la vinita y todo eso, pero está en chiquitito. Lo de arriba casi es lo mismo, ¿no? Porque no hay problema, es con mangas largas, con adorno y muy brillosa además, ¿no? O sea, con mucho brillo es la del caporal y su sombrerito, que el sombrerito es el de la chola paseña, ¿no es cierto? Entonces, esa, por ejemplo, es ya una proyección folclórica, si uno se pone a pensar. Y está tanto en la parte del recorrido, pero con la diferencia de que van en recorrido. Mientras que en la escena ya se les pone una serie de desplazamientos acordes con la agilidad de la danza, que no sería la misma de cantos, por ejemplo. El canto es una danza ceremonial, entonces es lenta. Y sus recorridos van a tener que ser acordes con esa lentitud. Que no aburra al público, pero que se muestre la característica principal de la danza. Mientras que en el caporal se le tiene que poner toda la destreza, la agilidad de los bailarines para que ocupen todo el escenario. Así sea una sola pareja o sean cuatro o cinco, que es más fácil, ¿no es cierto? Llenar un escenario. Para ir cerrando el tema un poco por el tiempo, porque estoy muy contento con esta conversación. ¿El pueblo como tal, la comunidad, acepta esa transformación en agua y de la falda a la canilla, a media canilla, como dice usted, y arriba de la rodilla en minifalda? ¿Cómo es visto? ¿Es tomado como una apropiación que ya es parte de la cultura? ¿Es simplemente una innovación? ¿Cómo es visto esa transformación en pasos, en vestuarios, de una manifestación danzada como los caporales? O sea, en un principio ha habido mucho debate, en algunos casos de la gente que es más conservadora, diríamos, a nivel general, e inclusive directores muy puritanos de ballets folclóricos que han objetado, que han dicho, no, es una barbaridad, no es posible, que no se… O sea, se ha argumentado muchas cosas, ¿no es cierto? Pero es una danza que ha adquirido ciudadanía, y es imposible que en este momento sea una danza que se pueda poner en tela de juicio, ¿no es cierto? Porque además la gente, los bailarines se han apropiado del elemento, está más trabajada con gente más joven, ¿no es cierto? Porque como es una danza muy, muy ágil, necesita de gente joven. Entonces, se baila tremendamente en todas las entradas, y todos los ballets se ven en su caporal. Entonces, el grupo de la gente, inclusive, que va a estos eventos, porque se venden graderías, se venden lugares así donde la gente puede entrar, a que se acomodarse, comprarse butacas y todo lo demás, un poco similar, de alguna manera, al carnaval de Digo, ¿no es cierto? Que tiene… Sí, sí. …eserados, qué sé yo, donde, como pequeños palcos, ¿no es cierto? Donde la gente compra sus localidades en algunos lugares, dependiendo del lugar, no es tan barato, en otros es más barato. Entonces, la cantidad de gente que va y apoya a estos conjuntos es infinita. Más allá de los padres, más allá de todos, la gente le encanta. Y tienen preferencias, quién sabe, por la danza de la diablada, pero al final les gusta mirar todo. Y hay gente que puede estar todito el día sentada en su sitio, apoyando a los conjuntos, compartiendo esta alegría de la danza folclórica. Ambas danzas son representativas del país, porque los turistas que vienen a Bolivia y ven una entrada, se integran con la cultura, por lo menos la conocen, ¿no? Y si uno viaja con su ballet a otros países, es lo mismo, es una representación de la cultura de Bolivia. Con sus diferencias y con sus similitudes, ambas son sumamente representativas. Espero que para los que nos están viendo y escuchando, les haya quedado claro las dos manifestaciones, que son las entradas folclóricas y la danza folclórica en la escena, en Bolivia, que son tomadas como manifestaciones folclóricas. Ahora aparece, más adelante en nuestros créditos, el correo electrónico de la maestra Nelly Cortés, con la cual podrán seguir comunicándose, hablando, preguntándole directamente a ella, por intermedio de danza.co, en nuestra plataforma danza.co, la comunidad de la danza. Ustedes se van a foro, al enlace de foro, y allí aparece este video y los otros de la celebración de los 35 años del foro de expertos en danza. Ahí está Nelly. Muchas gracias. Es un gusto. Una cosita que quiero aumentar. Quisiera aumentar una sola cosita, que es bien importante. Si bien están en estos dos escenarios, un escenario que no lo he mencionado, porque no estaba, digamos, dentro de lo que teníamos que hablar, es la discoteca. En las discotecas se bailan las danzas nacionales. Estas danzas que he mencionado en las entradas, se bailan en las discotecas. Los jóvenes o los grandes o todos los que quieren bailar. Ah, qué bien, qué bueno. Pero no con el vestuario, simplemente con la ropa. Con ropa de diario, de fiesta, de rumba. Es como una acotación especial. Muy bien. Y si, y para bailarlo se improvisa, los que no sabemos bailar caporales o cualquiera en una discoteca, ¿cómo le hace uno? Totalmente libre. Uno baila lo que ha aprendido, lo que ha logrado aprender. Puede estar con un solo paso, con dos pasos, porque tiene infinidad de pasos, especialmente el caporal. Pero se da el gusto de bailar el ritmo a su manera. Es totalmente libre. Ahí no se hace coreografía, no se hace nada en especial. Se baila como uno quiere bailar. La vigencia de la tradición en la contemporaneidad. Maestra, nuevamente muchas gracias. Esperamos que ustedes nos escriban y sigan en contacto con danza.com, la comunidad de la danza, bajo la dirección del maestro Mario Alejandro Monroy. Hasta pronto. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!